El Congreso Continental de Exalumnas y Exalumnos de las Hijas de María Auxiliadora Este evento surge de la necesidad de acercar más a las exalumnas y exalumnos del continente americano para que intercambien impresiones, experiencias de vida y de trabajo apostólico así como de servicios sociales en nuestro espacio amado a nivel de región También se comparte la historia que nos une, la educación que ha sellado nuestras vidas y sigue irradiándose en cada obra salesiana con las diversas facetas del sistema preventivo de Don Bosco Surgen en este contexto las Líneas de Compromiso América El primer Congreso Continental de las Exalumnas y Exalumnos de las Hijas de María Auxiliadora Líneas de Compromiso América fue celebrado en Cumbayá, Quito, Ecuador del 26 al 30 de agosto de 2001 De este Congreso surgieron las siguientes líneas de compromiso Formación permanente en la educación al amor Promoción de la mujer Defensa de la vida y la familia Jóvenes comprometidos con su fe a favor de otros jóvenes Difusión de la vida asociativa El segundo Congreso fue celebrado en México, Distrito Federal En julio de 2007 Las Líneas de Compromiso América emanadas de este evento giran en torno a cuatro ejes fundamentales Verdad, Familia, Vida y Paz El tercer Congreso fue celebrado en Medellín, Colombia Del 10 al 14 de octubre de 2013 De esta experiencia resultaron tres líneas de compromiso En relación con la revitalización de la cultura de vida asociativa El empoderamiento del llamado a ser discípulos misioneros con estilo salesiano Y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías para desarrollar un canal de comunicación Entre las exalumnas y exalumnos del mundo Felizmente hoy, 1 de noviembre del presente año Arribamos a nuestro cuarto Congreso Continental Americano De las exalumnas y exalumnos de las hijas de María Auxiliadora Con sede en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia Para culminar el próximo 5 de noviembre Se presenta como esencia del Congreso el tema Nuevas Tecnologías Instrumentos al servicio de la evangelización y el carisma salesiano Tema de actualidad Teniendo en cuenta los rápidos avances de la tecnología moderna El mundo de la tecnología, la información y la comunicación avanza a pasos agigantados Y en las últimas décadas un universo infinito de posibilidades Se abre ante nuestros ojos a una velocidad que apenas podemos alcanzar ¿Qué hacer para que los instrumentos que están a nuestro alcance Sean usados en el logro de objetivos buenos, rectos Y encaminados a la mayor gloria de Dios y el progreso humano de sus hijos? ¿Qué hacer para aprovechar estos instrumentos que el mundo de hoy nos ofrece A fin de lograr un sinnúmero de manifestaciones positivas? En respuesta a estos interrogantes y a otros muchos que puedan surgir La Federación Antillana de Exalumnas y Exalumnos de las Hijas de María Auxiliadora Ha convocado a este cuarto congreso continental americano Con el objetivo básico, pero no único, de aclarar las dudas de nuestras mentes A veces saturadas de lo superfluo E invitarnos a retomar nuestros valores cristianos Y adueñarnos de lo verdaderamente esencial Sin descartar el enfoque de modernismo que toda asociación necesita Al ir acorde con los nuevos tiempos Con Don Bosco y Madre Mazarelo Comunicadores desde los orígenes de las obras salesianas Surgidas en Baldoco y en Mornés Nos lanzamos a celebrar este congreso tecnológico e innovador Que nos proyecta el futuro Con María queremos seguir hoy Siendo las manos extendidas De las hijas de María Auxiliadora en el mundo Con María Auxiliadora en el mundo